Mi nombre es Maximiliano Alefe, director de Break Show Dance Acá estamos con los chicos, con Emi Cabriera, que está ahora en cámara Y con Matías Garayla, que ahora van a cantar Vamos a ver un poco de backstage ¿Estás haciendo la presentación en vivo? No, no es en vivo, pero estoy filmando Van a probar el sonido Pedí a las chicas que te den sonido acá Genial No se, pero no se, 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 se. No me llamo de un día, pero te son disim... ¿Qué? Eh. Ahí está casi. Está en un 70%, 80% 50 te lo regulan de arriba Ahí está, ahí está I need a Ya lo voy a filmar y le voy a decir ahí está Ahí está snap Vamos chicos Pato 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 Seemed bad but it feels just a little bit now A sun on the rain, ya'll fight it for some to see No friends I can break the road and dust it so still be down Cause my heart breaks a little when I hear your name But don't you show me's like Don't you, don't you, don't you realize That I should have brought you a flower cloud? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!